¿Qué balance se puede hacer este año ya en el último día de entrega de diploma? Bueno, el balance es muy bueno, creo que ha sido otro año de muchos logros para la Universidad de Moreno. Por supuesto, siempre es algo muy feliz la ceremonia de graduación. Este año con una veintena de estudiantes que van a recibir su título de licenciado o de técnico universitario de las carreras de educación inicial, educación secundaria, contador público e ingeniería electrónica. Así que estamos orgullosos porque va acrecentándose los resultados. Y también por las realizaciones en obras, en proyectos. Hemos tenido un gran desarrollo de la infraestructura de la universidad. Y bueno, también los proyectos siguen en marcha y aspiramos a continuar este camino de desarrollo y afianzamiento de la Universidad de Moreno. ¿El crecimiento de la matrícula sigue firme? Sigue firme. Vos sabés que este año incorporamos la carrera de licenciatura en biotecnología que también concitó mucho interés. Y nuevamente rompimos el récord de tener más aspirantes inscriptos al ciclo lectivo del año que viene. Esta vez superamos los 5.300 inscriptos. Es un número muy importante. Y bueno, tiene que ver con el desarrollo de la universidad, el afianzamiento, el mayor conocimiento. Los estudiantes ya conocen la universidad, no solo de Moreno. Y bueno, ese camino recorrido nos da fortaleza y visibilidad para que haya más interesados en conocer nuestro proyecto y en participar de él. Hay un cambio en el país, tanto a nivel nacional como provincial. ¿Qué se puede esperar de la educación de la provincia? Es decir, la educación de nivel medio, que es la que reciben ustedes en la universidad. Bueno, no me atrevería, porque no conozco cuál es la política en materia de educación secundaria y de los ciclos anteriores del nuevo gobierno. Aspiro a que se dé continuidad a las políticas públicas que disfrutamos estos años, a que se mantenga el nivel de inversión pública, sea creciente, y se trabaje en favor de la mejor articulación entre la educación secundaria y universitaria para que ese tránsito, para que ese camino sea más fácil y los alumnos puedan disfrutar de la oportunidad de ir a la universidad. Así que la universidad va a seguir trabajando con todas las escuelas secundarias en busca de ese objetivo. Aspiro a que el gobierno nos apoye en esa continuidad. Me refiero al nivel educativo del secundario, que siempre tiene mejoras que hacer. ¿Qué es lo que se puede esperar que mejore o se afiance para este próximo periodo? Bueno, no podría decirte, porque no conozco cuáles son las herramientas que se propone el nuevo gobierno para mejorar la calidad, la formación de los docentes del nivel medio. La Universidad de Moreno tiene un proyecto con el nivel medio, que es nuestro ciclo de licenciatura en educación secundaria, y con los estudiantes que ingresan. Nuestro curso de ingreso, que tiene un objetivo diagnóstico, lo que se propone es conocer la realidad de los estudiantes para poder proponerles estrategias de fortalecimiento previas al comienzo de los estudios. Lo hemos venido desarrollando en todos estos años, estamos muy conformes con nuestro proyecto de ingreso. Creo que es bueno para este tránsito inicial y para facilitar y llegar a los estudiantes a la universidad, y vamos a profundizar ese camino. Por los resultados y la convocatoria que tiene la universidad, estamos conformes. Nunca es acabado este resultado, siempre hay que seguir trabajando para que la mejora se profundice, se extienda, y para que lleguen más estudiantes a la universidad. Un poco en la misma línea, la relación con el Gobierno Nacional, ¿ya han tenido reuniones? Sí, sí, hemos tenido reuniones con el nuevo secretario de Políticas Universitarias, que es otro colega, el rector de la Universidad Nacional del Litoral. Fue una conversación muy interesante, él se allegó al Consejo Interuniversitario Nacional, y presentó su situación actual y sus objetivos en materia de política universitaria. Todos los rectores le planteamos la necesidad de dar continuidad a la política de inversión que se desarrolló todo este tiempo, y de la que nosotros somos un protagonista muy importante, porque aquí hay muchas obras, y se comprometió a dar continuidad y avanzar juntos con el sistema universitario en lograr los objetivos que nos venimos proponiendo, y que han sido declarados en un documento en el que todos los rectores de todos los signos políticos suscribimos acerca de la universidad que queremos. Y también el rector Albor Cantar, ahora secretario de Políticas Universitarias. Aprovecho la oportunidad. Y la relación con China, que hemos hecho notas, y ustedes tienen una relación fluida con las universidades chinas, ¿cómo va? Bueno, nosotros iniciamos un camino de contacto con China como una de las grandes potencias del mundo, su sistema universitario se está abriendo, así como nosotros, ellos también tienen mucho interés en conocer otras instituciones educativas, este es un contacto que es muy frecuente con los países europeos o los países hermanos latinoamericanos o Estados Unidos, pero no con Oriente. Nosotros participamos de esta movida y nos parece muy importante porque creemos que China ocupa un rol protagónico en la economía mundial y tiene un grado de complementariedad con la economía argentina que es muy importante. En ese sentido estamos tratando de trabajar y abordar la relación argentina-china para estudiarla, para estar mejor formados y conocer un mercado tan importante que va a ser aún más importante en el futuro a nivel mundial. Bueno, me imagino que va a disfrutar el día de hoy porque es uno de los días que la frutilla de la torta, digamos, que uno se prepara durante todo el año. Realmente, hoy es una fiesta para quienes van a recibir su título, así que estamos todos muy contentos, es una manera de coronar todo el trabajo del año. También quiero decirte que festejamos que este año, este 2015, que se concretó el dictado de los primeros cinco años de aquellas carreras, la primera vez que se completó el dictado de aquellas carreras que iniciaron en el 2011. Y tenemos estudiantes, 18, que ingresaron en el 2011 y que lograron cumplir con todos sus objetivos, todas sus asignaturas en los cinco años. Lo cual nos enorgullece, los felicitamos a todos por haber tenido un éxito total en los objetivos académicos y son los próximos en recibir su diploma universitario de la Universidad de Moreno. Te invitamos a subir al estrado al señor Dalmiro Nieves. Bueno, llegó el momento. Dalmiro Nieves, ¿jura por la patria y por su honor ejercer con dignidad la profesión y emplear los conocimientos adquiridos en forma socialmente responsable en todas las actividades que realice conforme a las normas legales vigentes? Sí, julio. Si encima lo hiciere, que la patria se lo vengan. Cintia Céspedes Castillo, Lisandro de la Torre, María Belén Fernanda y Miguel Ángel Sosa. Bueno, lo felicito. ¿Juran por Dios, por la patria y por su honor ejercer con dignidad la profesión y emplear los conocimientos adquiridos en forma socialmente responsable en todas las actividades que realicen conforme a las normas legales vigentes? Sí, juro. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria se lo vengan. Bueno, contanos un poco tu experiencia hoy en la universidad. Digamos, ¿qué carrera cursaste? ¿Qué es lo que va a pasar hoy? Bien, yo me recibí el 1 de diciembre de licenciada en Relaciones del Trabajo. Empezamos la carrera con Carolina, somos compañeras desde el año 2011. Y cursamos, sí, toda la carrera juntas. ¿Las primeras egresadas? Y somos, sí, las dos primeras egresadas de la universidad, del Departamento de Economía y Administración. No sé de las demás carreras, pero del Departamento seguro. Y la experiencia, bueno, en realidad, ella ya lo sabe, lo hablamos muchas veces, pero las expectativas que tenía en un principio no eran favorables sobre la universidad. Digo, entré un poco desganada, digo, bueno, había perdido una inscripción a otra universidad. Y desde el primer día la universidad se ha encargado de cerrarme la boca en ese sentido. La experiencia educativa en términos de aprendizaje, en términos de formación y la importancia que tiene para cualquier persona mejorar sus condiciones de empleabilidad y estar ante los requerimientos que tiene el mercado de trabajo son fundamentales. Y aparte de generar esos espacios de conocimiento en la universidad, lo que ha logrado este espacio es las ganas de seguir perteneciendo. Y eso se logra con el trabajo de todos estos años, desde la coordinación de la carrera. Y la experiencia, lo más grande que me llevo, no es solo una carrera universitaria y el hecho de haber aprendido durante todos estos años, sino tener ganas de seguir en este espacio y en esta institución durante muchos años más, desde el lado en que sea. Bueno, también hay que tener en cuenta que creció la universidad a la par de lo que crecías vos académicamente. Sí, por supuesto. Si tuviera que mirar hacia atrás y pensar en cómo era hace cinco años atrás, claramente la diferencia es atroz en términos de comprender la realidad. Digo, cosas que hoy analizamos y que discutimos con mis compañeros en lo cotidiano, son cosas que hace un tiempo atrás ni siquiera las pensábamos. Y esa posibilidad, eso es impagable. Eso es impagable. La posibilidad de pensar desde nuestra... Y tener una mirada crítica. Una visión más crítica, que era lo que no teníamos al principio. Una mirada más crítica, más analítica. Y eso es lo que más vemos, lo que sentimos que crecimos en todo este tiempo es eso. Digamos, tener esa visión que antes no la teníamos. Así que nosotros estamos muy contentos. Para las dos, ¿es la primera de la familia que se recibe en la universidad o tienen universitarios? En la universidad sí. Soy la primera. Mi hermana está estudiando en la Universidad de Luján para contadora. Está próxima también a recibirse, pero yo soy la primera de la familia. Sí, sí, sí. Así que estoy muy contenta. Sí, en mi caso soy la primera. Desde muy chica había decidido estudiar. Y tenía muy claro que iba a estudiar, pero tenía también muy claro que tenía que moverme a Capital o viajar en el tren. Entonces esto es impensado. Aparte de ser la primera, de una manera impensada. ¿Y qué tal? Tener una visión que fue muy importante para nosotros. Fue muy importante, porque de hecho muchos de nosotros o hubiéramos tenido que viajar más lejos o no hubiéramos empezado a estudiar directamente. ¿Qué tal fue el pasaje de la escuela secundaria a la universidad? Bueno, en mi caso yo empecé la universidad después de 7 años de haber terminado el secundario. Yo tengo 28 años. Entonces fue un cambio importante porque, bueno, era animarme a empezar a estudiar de nuevo y encontrarme, bueno, con materias, con dificultades. Y, no, el cambio fue totalmente distinto a lo que era el secundario. Pero, bueno, como ya te digo, para mí fue un poco más difícil al principio adecuarme por el tiempo que yo había pasado sin estudiar. Pero la verdad que sí, fue un cambio. Es distinto a lo que fue el secundario totalmente. Sí, sí. Y en mi caso también, digo, fue la secundaria la hice en una escuela pública. Y esas deficiencias en el sistema educativo formal hicieron que se notara mucho el paso. La ventaja con la que corrí es haber cursado en una universidad primaria, privada. Entonces no fue tan fuerte el paso. Pero sí del secundario al universitario lo fue. Y fue todo un desafío. Fue todo un desafío justamente por lo que dicen, ¿no? Por ese paso en el sistema educativo y un crecimiento personal muy grande. Por último, ¿cuándo le entregan el título? No se sabe. Suponemos que el año que viene seguro. El rector dijo para ir a abrir, pero creemos que un poquito más por ahí a fines del año que viene. ¿Y la ansiedad? Para el título no. Esa ansiedad por empezar ya a trabajar de lo que nos gusta. En ese sentido tengo ansiedad. Y también es un poco, no sé, yo me siento extraña por ahí. Y bueno, pero también muy contenta por haber llegado acá. La verdad que muy contenta. La verdad que muy contenta.